Música Bueno, pues ya ha llegado el momento, estamos en los preparativos finales de la puesta en marcha del Sea Survivor. Hemos diseñado una formación muy acorde a las necesidades del sector en cuanto a supervivencia y sobre todo nos hemos basado y hemos luchado por tener una plataforma adecuada a los requerimientos que tiene el personal que hace los transbordos en los CTV en las plataformas. Por lo tanto, hemos comprado un barco que va a asemejar lo máximo posible las condiciones, barandal, donde el operario tiene que agarrarse, plataforma de entrada a la CTV y con todos los medios de rescate para que el personal practique lo que realmente se va a encontrar en el mar. Y para ello, incluso, embarcación con 25 caballos y con 5 metros de eslora para poder transportar, hacer transfer de muelle a embarcación, de embarcación al aerogenerador y aerogenerador a embarcación. Todo con la máxima realidad posible y dentro de los estándares actuales que exigen que sean embarcaciones lo más reales a la realidad que se encuentran luego en la mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!